¡Suscríbete al canal! Yo sí le entro al ritmo. Yo le entro a este hombre. Pero ahí no veíamos a Mabel Olemar con Ale Oscar Blanco, que son compañeras de equipo también, con la peque Susana Guaville en Francia. Y nuestro compañero José Carlos Armendariz conversó con Mabel Olemar y esto fue lo que le dijo. Ah, primero vamos, me dicen, primero vamos a ir con el partido. Y después vamos a ir... Oye, no me equivoco, si no me equivoco, también estaba Sol Pícolo en ese equipo, ¿no? Sol Pícolo. La memoria, la memoria. Vamos entonces con las imágenes del partido, el resumen del partido de Rec Volley. Y el equipo de nuestras compatriotas juega en Francia. ¿Cierto? Bueno, miren, por ejemplo, en Francia el voleibol no ha parado. Recordemos que incluso en Europa han pasado ya también una segunda ola. Y ya tienen mucho tiempo las chicas allá jugando. Lo de Mabel es muy bueno. Lo dijimos en más de una oportunidad. Ella se va con la peque. En la época que se da la peque también a Francia. Mira cómo se ha encontrado con... Ahí vimos en el TikTok hace un momento con Ale Óscar Blanco. Qué bueno que haya tantas jugadoras peruanas en ligas competitivas. Porque la francesa, digamos, dentro de lo... No es la liga top, pero es una liga competitiva. Y está ya Zoyla, está Clarivet, está Mabel, está la peque. Sí, en este partido se fueron hasta el quinto set. Terminaron ganando 3 a 2 el equipo donde está Mabel Olemar. Pero, de todas maneras, quien no jugó fue la peque. Sí, no estaba. La peque no estaba. Aclarando, imagino que el equipo de Mabel y de la peque es de segunda división. La Choco, que le va muy bien, Clarivet y Zoyla están en primera. Están en primera. Zoyla que dejó el equipo, ¿no? De Clarivet y Zoyla. Y se fue. Así como le dan las cosas a Mabel, no dudes que va a estar en primera la próxima temporada. ¿Sabes qué? La veo... Una de las cosas importantes también, creo, no solamente hacer tu deporte, que te llena y que te complace, pero se le ve contenta, ¿no? Sí. Y radia alegría, felicidad con sus compañeras. Bueno, ahí la veíamos con Alí Oscar Blanco haciendo un TikTok. Y, bueno, las chicas paran muy activas en redes sociales y hace unos días colgó un video entrenando y las indicaciones se las daban en francés. Entonces, eso creo que también es buenísimo porque Mabel se ha adaptado bien, se ha adaptado rápido y es muy importante haber tenido tanto a Alí Oscar como a la Peque también en el mismo equipo. Es lindo el francés. Eso ayuda. Es lindo el francés. Es un idioma muy bonito. Muy romántico. ¿También habla francés señor Bonatti? Oui. Oui, me quiere engañar. Paris. 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 En vez del amor, Bonatti nos habla en francés. ¿Sabes lo que me gusta? En francés. La tensión con la que lo mira Daniela Fernández, ¿no? Sí, una tensión. Se pregunta, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, mientras seguimos intentando entender a Yuno Bonatti, vamos con la nota, la entrevista a Mabel Olemar que realizó José Carlos Armendariz. Ya manejas el idioma, la nueva cultura a la cual te estás vinculando, cómo ha sido ese vestuario, el juntarte con otras sudamericanas, ¿qué ha sido lo más difícil? Todo se ha dado muy bien. La verdad, gracias a Dios, se ha dado muy bien y no hay algo que pueda decir que es difícil, porque incluso el idioma lo entiendo bastante bien y también lo hablo un poco, no lo hablo perfecto, pero para el poco tiempo que estoy aquí me entiendo bastante bien con las chicas, con el entrenador, que tal vez sería lo que se lleva un poco más de importancia porque necesito entender las indicaciones, ¿no? Pero como te digo, hasta el momento bastante bien. ¿Y en cuánto nivel de liga es lo que esperabas, es lo que te contaron, lo que esperabas cuando te decidiste por la segunda de Francia? Sí, en verdad te estoy contenta porque si bien es cierto es la liga dos de Francia, el nivel es bastante competitivo, es muy bueno, nos enfrentamos a equipos que tienen también extranjeras muy buenas, grandes, con un bloque bastante alto, que hacen que uno se desarrolle más en el tema del ataque y en todos los fundamentos, digamos. Me gusta, me gusta. O sea, el nivel me parece muy bueno. ¿Y en cuanto a eso de ser extranjera en un país que no es en el que naciste? ¿Has sentido esa presión? ¿Les exigen? ¿Les hacen saber que tienen que marcar ese salto de calidad en el equipo, en el recvóley? Sí, claro. Como extranjeras siempre nos van a a pedir más, ¿no? Nos van a exigir. Tenemos mayor responsabilidad, ¿no? Y más allá de que nos lo hagan sentir nosotras sabemos, no somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos al llegar como extranjera, ¿no? Llegamos para sumar y para hacer que el equipo siempre vaya adelante, ¿no? Para eso es que nos han traído. cuando hablamos el año pasado y contabas de distintas aficiones, de algunos intereses que tenías y una de las bajadas, repasando tu Instagram, es Healthy Style por Pasión, ¿sí? Y en este tiempo nació Kamao Fit. Cuéntanos de qué va. ¿Qué es Kamao Fit? Bueno, en realidad esta página de Instagram la creé porque me gusta mucho el tema de la nutrición y todo el tema de actividad física, el tema fitness, todo eso me gusta muchísimo y las personas que me conocen saben que me tomo mi tiempo de preparar mis comidas, incluso de servir los platos bonitos y todo, me gusta tomarle fotos y como sé que hay mucha gente que a veces no sabe qué comer, qué preparar y todo esto, la creé para eso, poner las fotos de lo que yo hago y así la gente tiene ideas también, ¿no? de cómo qué preparar y es saludable y es rico, no es nada aburrido, perfecto. Está bueno el contenido que compartes, lo miré con detenimiento y me gusta mucho. Lamentabas no haber aprovechado otras propuestas del extranjero y en esa línea ¿crees que la pandemia de esta nueva normalidad le ganó el conformismo a la zona de confort? Hablo en líneas generales, ¿no? No solamente con Mabel sino con muchas de tus compañeras que están dando ese salto hacia el extranjero. Sí, justamente en estos días había estado comentando eso si no me equivoco con Alia Oscar que es con quien vivo había estado hablando de esto, ¿no? De que hay varias chicas en especial de Perú que están saliendo y tal vez esto de la pandemia nos ha empujado, ¿no? Ahora, en mi caso tal vez en parte sí tenía que ver un poco la zona de confort pero también tenía otras razones por las que no había aceptado pero aún con esas razones yo creo que por encima de ello tal vez podría haber salido antes, ¿no? Y no lo hice y me hubiera gustado pero ya en este momento pues de nada sirve arrepentirme, ¿no? Y si se dio ahora bueno, lo aproveché y ya aquí estoy. La selección sigue estando dentro de tu órbita, dentro de tus metas. Yo siempre he pensado que debo estar en las mejores condiciones para poder aportar al equipo, ¿no? En este caso en selección. Entonces, mientras yo me sienta bien físicamente y sepa que que puedo dar lo mejor de mí y esforzarme en cada entrenamiento para poder mejorar y crecer, yo voy a estar dispuesta, ¿no? Si es que soy llamada, obviamente yo voy a estar dispuesta a representar a mi país. Ahí teníamos la palabra de Mabel Alemá. Palmas para ella porque también es su primera experiencia en el extranjero y creo que es muy importante y bien lo decía en la entrevista junto a José Carlos Armendariz, ella cuida mucho el tema de su alimentación, ¿no? Entonces, la alimentación o nutrición más entrenamiento más descanso es una sumatoria perfecta prácticamente, Sandra. Sí, el estado físico de Mabel siempre ha sido óptimo, ¿no? Siempre ha sido, ahora, nosotros la vemos a veces con bolos y mangas y tiene los brazos marcados, y no solamente hacer ejercicio también es lo que come, ¿no? Entonces, felicitaciones a Mabel y creo que definitivamente ya lo he dicho hace un momento, mi zona de confort la dejé de lado y tuve que tomar una decisión importante y creo que le va bastante bien en la liga de Francia. Por favor, repítelo una vez más antes de irnos a la pausa, Sandra, ¿qué sucedió con Mabel Olemar? ¿Qué hizo para poder salir al extranjero? ¿Qué dejó? La zona de confort. Por favor, apúntenlo. Zona de confort, tenemos que salir de la zona de confort y muchas de nuestras bolistas están listas para salir al extranjero, así que esperemos que se sigan abriendo más puertas para ellas. Pausa y venimos en Tenga un punto. Y es su último bloque, ¿no? Eso. Creo que sí. la liga se puso en modo pausa, pero quienes sí vieron actividad y fueron los últimos fichajes de la Liga A2 de Turquía son Magilaura Frías y Leslie Leiva, recientes incorporaciones del Torquaz Ceramic Kayseri del país europeo. Magilaura, en su partido debut con el Torquaz, mostró una buena performance, realizando 15 puntos frente al líder del grupo B, Bolu Belediyespor. El partido no pudieron sacarlo adelante y cayeron con parciales 19-25, 21-25 y 16-25. Sin embargo, ese partido fue clave porque los representantes turcos pidieron a otra peruana y hablamos de Leslie Leiva, quien llegó a Turquía como flamante jale. En el segundo partido de Maggi y el debut de Leslie, el Torquaz venció en 6 corridos al Nunume Sport con parciales de 25-20, 25-14 y 25-20. Frías arrancó de titular, mientras que Leiva con la camiseta número 6 inició en el banco, pero con su buena actuación logró apoderarse del titularato. Las opuestas peruanas llegaron al equipo turco para mantener la categoría y mejorar en la tabla de posiciones. Desde Tengo un Punto celebramos su nueva aventura en el exterior y que puedan ganar experiencia y rosa internacional, que sirva en su vida profesional y personal y que todo lo aprendido lo plasmen en la selección. Desde Tengo un Punto, toda la buena vibra, tanto para Maggi y Laura Frias y para Leslie Leiva, que para ambas es su primera oportunidad en el extranjero y Leslie Sandra llegó, empezó como suplente en el segundo partido de Maggi y Laura y terminó quedándose con el puesto. Sí, cuando llega Maggi creo que el buen accionar de la opuesta hace que el club mire hacia Perú, que es donde encuentra a Leslie Leiva y ahora ambas están juntas en este equipo de Turquía, pero además creo que me alegra mucho por ellas porque las hemos visto crecer. Creo que cuando ellas llegaron a la liga tenían entre 13 y 14 años y el desarrollo de ellas como jugadoras ha sido importante y ahora repetimos una vez más la frase que me hizo repetir. Dani, salieron de su zona de confort y están demostrando que pueden hacer las cosas mucho mejor ahora en Europa. Además, qué importante que ellas hayan jugado tanto tiempo juntas en la Universidad San Martín y ahora migren también juntas a Turquía y eso también va a ayudar a que se adapten rápidamente y se acostumbren a estar en el extranjero y no sientan esa necesidad de, ay, extraño y quiero regresar. Sí, es cierto, pedíamos hace tiempo que Maggi pueda salir, ahora Leslie también. Se suma a Ángela, que creo que fue la que abrió la puerta de una liga importante para jugadoras nacionales, primero se fue a Brasil y ahora, bueno, está en Rusia y que vaya a Turquía, Maggi y Leslie, la verdad, es importantísimo para el voleibol nacional, más allá de que para ellas individualmente sea importante para su crecimiento personal y deportivo, para la selección peruana es importante que jugadoras nacionales vayan a ligas competitivas. Tanto en la rama femenina como en la rama masculina, ¿no? Porque hace unos días nada más nos enteramos de la buena noticia que Benjamín Patrón, jugador de la selección masculina, se va a España, que va a jugar en la segunda división española. Sí, como, no voy a decir chismecito, datito, el que me dio el datito les voy a contar el señor, el mago Sayer, me contaba que Japón Vargas también el sábado viajó ya a España, a la segunda división, al Cisneros Alter, el equipo donde en algún momento militó Eduardo Romay, ahora él está ahí, esperemos que le vaya muy bien a ambos y que sigan dejando bien el nombre del país. Ahora, esto no es gratuito, ojo, esto no es gratuito, esto es, digamos, producto de un trabajo que se empezó a realizar ya hace algunos años, que como el profesor Gala ha agarrado forma, el vóley masculino hace cinco años era impensado, creer que podía exportar jugadores. Sin embargo, hoy en día se está dando y es una muy buena noticia para todos los chicos que practican este año. Y como detalle, justo yo hablaba con Edwin Jiménez, que es asistente profesor Gala, y me contaba que el primero de febrero iban a empezar a entrenar ya en el Olivar, pero ahora con la cuarentena que se ha ampliado, van a tener que esperar un poquito más. Es verdad, y quien sí viene también dejando el nombre del Perú en alto ya hace varios años que milita en el extranjero y ahora está en Rusia, es Ángela Leiva. Tenemos las imágenes del partido, de la mayor de las Leiva, que ya está empezando a tener mayor continuidad en su equipo. Hace unos días declaró el técnico que son conscientes que Ángela está saliendo de una lesión y por eso le están llevando de a pocos en el nivel competitivo, pero lo cierto es que Ángela, Sandra, junto a ese equipo sumaron ya su tercer triunfo de manera consecutiva. Sí, y esto hace también ver qué aporta Ángela Leiva, porque de alguna forma ella llega a este equipo cuando estaba en la ubicación número 15 y ahora se encuentra ahí en la ubicación número 9, con lo que eso significa, ¿no? Importante el desarrollo de, vamos a decirlo así, la jugadora más importante o nuestra representante en este momento, porque fue la jugadora que llegó, como decía el señor Bonatti, a una liga superior, con este caso que fue la Superliga de Brasil ya hace algunas temporadas. Así que un besito desde aquí para Patti, que debe estar la mamá tanto de Leslie como de Ángela, que se ha quedado solita en casa, pero bueno, debe estar feliz que ambas han podido salir ya del país. No, imagínate, de todas maneras, ¿no? El orgullo para ella. Sobre todo acá también quiero felicitar a Hamza, que le dio las facilidades a Leslie para salir, porque recordemos que Leslie dejó la San Martín, llegó como flamante, jale a Hamza, y luego le dio esta oportunidad de Turquía y creo que hay que resaltar eso, ¿no? No le pongamos trabas a nuestras jugadoras para que puedan salir al extranjero. Es un tema aparte, ¿no? El tema de lo que acabas de tocar, el tema de cómo se manejan los pases, y bueno, es largo. A mí me encanta cómo se ha manejado Hamza estos últimos años. Creo que es un ejemplo a seguir. Lo mismo sucedía con la Universidad San Martín, no sé cómo le va a ir ahora con esta nueva administración, pero hasta donde lo hizo la temporada pasada fue impecable también. Así que creo que son directivas a imitar, ¿no? Administraciones a imitar dentro del voleibol nacional. No, y mire, Gino, y sumándole a lo que tú acabas de decir que es importante, la semana pasada en Tengo un Punto, grabado en el Olivar, tuvimos la presencia de Karina y del señor Gagó, Karina, dirigente de regatas. Creo que es importante el acercamiento que nosotros podamos tener para también brindarle de los protagonistas, porque los dirigentes son parte esencial del torneo, a ustedes que están ahí esperando respuesta a veces de algunos problemas que hay en la Liga Nacional. Es verdad, bueno.